Bueno mi gente que andamos en Washington DC y ahora es el día final de las votaciones en la USA mi gente y andamos en cerquita de la calle, de la calle que hicieron en memoria de Flo, de George Flo. Recuerdan ustedes el suceso que pasó con él, entonces andamos acá cerquita mi gente. Ahí andamos, estoy cerquita de la Casa Blanca verdad, entonces para que vean miren como la policía está controlando el tráfico porque acá más tarde, más noche, ustedes van a ver por la noticia que las manifestaciones que van a hacer por el final de las elecciones presidenciales en la USA mi gente. Así es que aquí andamos, vamos para la calle que se llama Black Lives Matter mi gente, que lo hizo, lo hizo la alcaldesa de este estado de DC en memoria del muchacho George Flo. No, que recuerdan verdad lo sucedido con él, entonces la alcaldesa hizo eso, esa calle en honor a él, a lo sucedido con él mi gente. Así es que aquí les vamos a enseñar en estas imágenes y pues yo había visto la calle esta solo por noticia mi gente, entonces quise verla y enseñarles en persona. Y creo que esta es la calle, Black Lives Matter, aquí. Sí, yo creo. Sí, esta es la calle, creo yo, mire. Mire, yo creo. Esta es, mire, mire, ahí estamos. O allá. Ahí recto. Aquí recto. Mire cómo están, cómo están ya, mire las prensas, todos están arreglándose mi gente, arreglándose ya ve, para la manifestación que va a haber ahora por la, por las votaciones, que se hizo de, mire aquí están todos, todos los negocios, gente, como lo pueden ver, mire cómo los tienen en maderado, porque mire, ves, mírelo, cómo los preparan en maderado, porque usted ya sabe el desvergue que se prepara, que quiebran vidrio los negocios, mire, todito se cerró ya, porque saben ellos que viene ya la manifestación, que en, que en, ya sabemos que en El Salvador decimos la marcha, mire, todos los negocios, mire, con pura madera los tienen cubiertos, mi gente, porque saben que si hace un grande desvergue, quiebran vidrios, que no les importan los lugares, los negocios que están acá. Así es que, mi gente, por eso, la gente los tiene bien, bien cubiertos, ya preparados, porque, preparados, porque saben ellos de que, de que las manifestaciones aquí son cosas serias, mi gente. Así es que, mire, aquí les andamos en la mera calle que, de, que, que.